Antonio Adís, estimado señor Boridis, ministro de Desarrollo y Alimentación, estimados oradores y participantes en el séptimo congreso panelínico sobre el desarrollo de la agricultura griega, es un honor darles la bienvenida con este breve mensaje de vídeo y disculparme por no haber podido asistir dadas las circunstancias. La temática de este evento es de suma importancia para nuestras empresas cooperativas. Está en perfecta consonancia con las políticas que se están debatiendo en Europa y con las prioridades estratégicas de nuestras organizaciones cooperativas. En este concepto deseo en primer lugar agradecer la labor de la Organización de Cooperativas Griegas y su implicación en la COGECA, organización que representa a más de 22.000 cooperativas y que tengo el honor de presidir desde enero de este año. Es muy importante poder contar con su cooperación porque trabajando juntos la COGECA puede consolidar su influencia a escala europea y podemos alcanzar muchísimo más para las cooperativas. Soy ganadero y socio de una cooperativa desde hace más de 45 años y por lo tanto no hay nadie más convencido que yo de las bondades que ha supuesto para mi negocio estar bajo el paraguas de mi cooperativa. Además, tengo el honor que confesar que en estos momentos estaría literalmente aterrado si tuviera que confrontar por mí solo los numerosos retos que se nos plantean a los agricultores y ganaderes europeos. Desde la COGECA no nos cansamos de repetir que las cooperativas somos empresas con sólidos valores. La solidaridad porque tratamos a todos los socios por igual. La responsabilidad porque nos comprometemos con las personas y el territorio y no nos deslocalizamos. Y la cohesión social porque aportamos valor y servicios a las zonas rurales. Las cooperativas ponemos a las personas en el centro de nuestras estrategias y esto que nosotros ya sabemos ya lo tenemos asumidos, pero necesitamos recordarlo día tras día a nuestras instituciones nacionales y europeas para que lo tengan en cuenta cuando legislen y estén convencidos de nuestro papel clave. Cuanto antes he hablado de los nuevos retos, efectivamente me refería al Green Deal y a la reforma de la PAC. Habrá que adaptarse a las nuevas políticas y espero que esta transición hacia la sostenibilidad nos ofrezca nuevas oportunidades. En este punto considero que las cooperativas agrarias estamos bien posicionadas para liderar las iniciativas de economía circular y bioeconomía. Ya existen bastantes ejemplos de inversiones y modelos empresariales concebidos para cumplir los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que desfija la ONU. Y me entusiasma ver que las cooperativas griegas se están llevando un papel pionero en estas economías circulares. Estoy convencido que la innovación y la digitalización es la clave para avanzar en esta transición verde. También somos conocedores de los grandes avances realizados en Grecia gracias a la cultura innovadora de Gaia y Pichéry. Les animo a que continúen en esta línea y permitan destacar de nuevo a este respecto las cooperativas agrarias requieren un entorno legislativo favorable para seguir desarrollando este tipo de modelos innovadores. No podemos alcanzarlos sin ayuda económica ni tecnología. Los objetivos de sostenibilidad que se nos demandan. Por esto debemos continuar trabajando juntos para promer nuestro modelo cooperativo que es clave para un futuro con un sector agroalimentario cooperativo más sostenible pero también más fuerte y competitivo. Muchísimas gracias y les deseo que disfruten de un excelente congreso.